Gracias, después del mediodía, las lluvias han disminuido considerablemente en esta provincia. Sin embargo, las registradas en la madrugada de hoy han causado daños importantes en la agricultura y en viviendas. Desde la noche hasta esta hora sin dormir, aquí no quedó absolutamente nada, aquí el agua se lo llevó todo, absolutamente nada. Nosotros no tengamos cama, mira por ejemplo la cama que no sabemos hasta ahora dónde vamos a dormir. En 22 años estoy viviendo aquí, primera vez, porque nunca, nunca un agua se ha caído. Algunos de los afectados trabajan en la recuperación de lo poco que le ha quedado. Pedimos todo porque no tenemos de nada, porque tú sabes que somos gente pobre, porque tú lo sabes. Las fuertes lluvias provocaron el rompimiento de varias pequeñas presas y lagunas en la zona costera de Villavasques, en comunidades como Las Agüitas. Con el reportaje publicado en nuestra primera emisión de la solicitud de una retroexcavadora, esta tarde dispusieron una para la limpieza de la cañada tripa del diablo, como nos cuenta la gobernadora Nelsi Cruz. Entonces ahí están los equipos de frontera, que son los que están trabajando en esa área, para ir haciendo de manera palatina en todo lo que es la cañada. 1.300 casas afectadas en su totalidad en la provincia de Montecristi. Las autoridades han informado para mañana la visita de importantes funcionarios del gobierno. Es toda la información. Buenas noches.